Hola, bienvenidos a la clase de repostería. Soy María Ortega y estás en el canal Lady María 51. En la clase de hoy les voy a compartir unas recetas de un rico postre que se hace aquí en Puerto Rico mucho durante la época de Navidad. Este postre lo puedes preparar en cualquier época del año. No tienes que esperar hasta diciembre para saborear un rico postre. Este postre es fácil, rápido, con pocos ingredientes y sin salir de tu casa. El postre que vamos a preparar hoy se llama tembleque. Así que acompáñame a preparar esta receta de este delicioso postre. Ahora vamos a otra de las recetas. Vamos a preparar tembleque. Este postre es un postre que se consume aquí mayormente durante la época navideña, pero es un postre sumamente delicioso que puedes consumir en cualquier momento. Además, lo puedes hacer para compartir en familia. Así que vamos a ver cómo se hace el tembleque. Los ingredientes que vas a utilizar son 4 onzas de maicena, que es igual a 113 gramos. La maicena la venden aquí en estas cajitas. Miren, voy a acercar aquí a la cámara para que la vean. Maicena, fécula de maíz. También vas a necesitar una cucharadita de vainilla blanca, que es igual a 5 mililitros. Recuerden, muy importante para las medidas de cucharadas o cucharitas, van a utilizar estas cucharitas, que son las cucharitas de medir, que son las que dan las cantidades exactas para cada receta. También vas a utilizar una lata de crema de coco. Una lata de crema de coco es igual a 15 onzas, que es igual a 450 mililitros. La lata de crema de coco, la venden aquí, miren así, esta es la lata de crema de coco, tiene diferentes marcas y también vas a utilizar azúcar granulada, que son 4 cucharadas de azúcar granulada, que es igual a 2 onzas, que es igual a 56 gramos. 2 tazas de leche, de leche fresca, que es igual a 16 onzas, que es igual a 480 mililitros y otro ingrediente que este es opcional, que es la canela. La canela, esto es opcional porque una vez ya preparado el postre, pues le echas la canelita por encima, ¿verdad? Hay personas que lo quieren sin canela y otras con canela. Así que estos son todos los ingredientes que vas a utilizar para la preparación del tembleque. Ahora acompáñenme para ver el procedimiento. Ya estamos en la estufa, ahora vamos a encender la estufa a fuego moderado. Lo encendemos a fuego moderado porque si lo ponemos a fuego alto, el tembleque se puede quemar. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a echar mitad de la leche en la olla. Echamos la mitad de la leche en la olla y entonces la otra mitad la reservamos aquí para echar la fécula de maíz o maicena. Le vamos a echar aquí la fécula de maíz o maicena porque vamos a diluirla en la leche aquí, en la taza medidora. Vamos a diluirla porque si la echamos directamente a la olla, lo que puede hacer es que el tembleque no espece, no quede cremoso porque pueden crear grumo. Y así mezclamos la maicena, la fécula de maíz con la leche hasta que se disuelva para entonces echarla a la olla. Ya mezclamos la fécula de maíz, entonces ahora la vamos a echar aquí en la olla y ahora vamos a echar los demás ingredientes. Ahora vamos a echar el azúcar, echamos la vainilla y echamos la crema de coco. Esos son todos los ingredientes para la preparación del tembleque y entonces vamos a mezclar y mezclamos, mezclamos y meneamos, mezclamos y meneamos hasta que este tembleque se torne una consistencia espesa, espesa y lo mezclamos, muy importante que no lleven la cuchara hasta el fondo para que así el tembleque porque eso siempre crea como una capita en la parte de abajo y no queremos levantar esa capita y que para que el tembleque no salga en la consistencia perfecta pues simplemente lo mezclamos así, moviéndolo así en la parte de arriba sin que toque la parte de abajo. Vamos a mezclarlo así y vamos a menearlo hasta que espese, que tenga una consistencia cremosa que entonces ya estaría nuestro tembleque. Ya está comenzando a espesar, recomendamos siempre que utilicen una olla que sea de teflón para que no se pegue. miren la consistencia que está quedando y si eres de las personas que tienen que consumir menos azúcar, en vez de echarle dos onzas le puede echar una onza. Esta es la consistencia que necesitamos, a ver ya espeso, lo que hacemos es que ahora apagamos la estufa y entonces la retiramos del fuego. ya la retiramos del fuego y está en la consistencia que queremos, miren, miren que queremos y quedó y no tiene grumos. Ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a envasar, se envasa así caliente para luego echarle la canela. Ya estamos echando el tembleque en los vasitos, vamos a echar el tembleque, vamos a llenar los vasitos, pero no hasta el tope porque el tembleque se puede desbordar y no queremos que el tembleque se desborde o que también cuando le pongas la tapita pues el tembleque se aplaste con la tapita. Se envasa así caliente para luego echarle la canela. Una vez le eches la canela entonces hay que esperar que se enfríe completamente para poderlos tapar y guardar en la nevera. Así vamos a continuar llenando todos los demás vasitos. Ya le estoy echando la canela, ven, ya le eché aquí canela a dos de los vasitos, recuerden que esto es a tu gusto, le estoy echando una pizca de canela pero esto es a tu gusto. Ya están fríos los tembleques, ahora lo vamos a tapar con estas tapitas, ven. Con esta receta salieron 10 unidades. Y ya están listos los tembleques, miren aquí en sus vasitos con sus tapitas que quedan bien selladitos. Mira que bonitos quedaron con canela y sin canela. Recuerden que esto es un postre que tiene que mantenerse frío en nevera porque es un postre frío. Es un postre que puedes hacer para regalar o para vender y generar ese ingreso adicional. Espero que te haya gustado mucho este vídeo. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y te espero en la próxima clase. No lo has hecho y te espero angejoran. ¡ONE Atlas! Lleno, desaparece gracias! Apoya a esto y te espero feliz. Asimil bo�'. Gracias.